¿Dónde vas, señor? Vamos para los ríos. Vamos a las gorditas. Tienes dos. Cojo otra mala. De completa humada con opales, de rajas con crema, y calabacitas con carne molida o de frijol. A mí una de rajas y una de frijol. Sí, para ti. Esa es de frijol y una de calabacitas. ¿Chicharrón? De la que está en el medio. ¿De esta? Ah, esta es de calabacitas con carne. Sí. ¿Y otra de qué? De frijol. De frijol y dos, claro. ¿Otra de azúcar? De azúcar. ¿Cuál es el frijol? ¿Qué pasa con tres gorditas? Mira, más de bien es 11, 12, 13, 8, gorditas de azúcar. ¿Y allá es toda la semana? Todos los días de 5 a 8. También es domingo. Los sábados y los domingos hay más gente allá. ¿Hasta? Sí. ¿Qué pasa con una? Ah, está muy bien, pero es pañada. ¿Qué pasa con una? 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 ¿Vas a tomar café? No. ¿No? No me gusta. Una coquita ahorita. ¿La coquita es así? No. No. No tomé una. ¿Cómo es algo patrona? Ah, bien buena. De nopales. Algar. También. ¿Qué dijo? Mejor cambio. Mira. No, tío. No, tío. Gracias. Yo sí quiero una. ¿Te damos una salida? Sí. Una cuila. Que las dé a mande. No dice, se me hace ni las conoce. ¿No? No. No, diga. No, una vez nos mató a ver varias. Allí en la casa que las hizo mi suegra. No, no se me atocaron. Y no le gustaron. No le gustaron. No se me atocaron. Pero se fue con un rifle. Se van a ir a hacer y el niño y las matan. Sí, con un rifle. Sí, con un rifle. Con un rifle. También buenas las gorditas. Si le ponemos frijolitos a una. No, así una más. Así está bien. Mari, ¿no quieres hablar? No, Nancy, gracias. Así está bien. No le gusta. No le gusta. No le gusta. ¿Quieres probarla? No. Es para enseñarle al camarógrafo, tía, a las gorditas. Oh. Para que se le antojen. No quiso venir. Ni modo. Se quedó cuidando la casa. Oh, pobrecita. Sí. 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 Era algo que pensaba que era el camarógrafo. No te traes las casuelas, por favor. Las tres varias son más. Sí. Son tres. A ver si el camarógrafo, digo, a ver si el patrón puede. Calabacitas y los de casuelas. Aquí es su tierra del camarógrafo, se vieron las gorditas, ahí está el patrón acordándose a sus viejos tiempos, que trillaba, ¿verdad Juan? ¿Que te estás acordando de tus viejos tiempos cuando trillabas? Ahí estaba viendo la máquina que pasó todo, no, ya se acabaron esos viejos tiempos, ya no hay, ya no hay tanto trabajo para las máquinas como antes, ¿Qué estás ni comiendo Juan? Unas gorditas, otra gordita de por sí, que no tengo, ¿qué tienes? Gorditas, ¿tampoco así tienes? Dos, dos que tres, ¿están buenas o qué? Mira, a ver, miren nomás, que no dijiste que ibas a venir y que no ibas a comer tanto, yo dije que iba a comer de todo, ya, y llegando a la taquería, ya tú bonita, ya vas a poner a dieta, allá me voy a poner a dieta, ¿a 10 tacos? A 10 tacos, yo ya nomás me comí 6 tacos, ¿nomás? Nomás 6 y me quedé con hambre ahí con el chocolate. Y que no falte la coca. Ah, no, ya me tomo la primera del día. Primero falta la cerveza que la coca. La cerveza está en la tarde. Ok. Esa es la casa del patrón que dejó abandonada, la dejó nueva, pero ya ahorita ya se acabó. Era la única que estaba aquí, por esta calle. Y ahorita toda la gente tiene unas casononas. El cuñado como ya vive allá, pues ya no le interesó seguirle a su casa de aquí. Acá son casas de sus primas. Bueno, mis primas, pues, primas de él también. Aquí es otra de las casas de los familiares. Abandonada también. No, hombre, nosotros veníamos, veníamos a todo bien asoleado. No, le dije a mí que vámonos en la troca porque creo que ya se anda enojando. Y luego, ¿por qué no te viniste caminando? No, ya veníamos hasta acá. Pues hasta acá con mi mamá, ¿no? Casi. Hasta la casa de la doñita. Esta es la casa de la doñita que dejó acá en México. México. Y el jazmín, tía. El jazmín de Isa. Se lo tumbamos porque salían muchos de estos gusanos. Sí. Aquí llegaba y salía Isa con su chombo aquí para acá y la subía en un fracosito. Y me la llevaba hasta el canado. Esa es la casa de la doñita, diles, Isa. No, sí, ya. Aquí también torteaba o no? Olvidada por 20 años. Y lo que le falta. Y lo que le falta porque no tiene ganas de venir la señora. Ya la pasaron ahí. Ahí estábamos sentados en el. Pero, ¿quién no hay un pegadito? Pues yo creo que este no está. No estábamos. No, no más un pago este. Creo que van comprando el papá y mamá. Uno o cada uno. A lo mejor el otro. Oh, de los que van así a... Este es el baño de la doñita. No, ese no se vieron. Se vieron, pero... Ahí prende el coche. Sí, se puede. Sí, se puede. Hoy lo azulado que subió. A lo mejor caída del 2000. Sí, se puede. Listo espantito. Sí, se puede. A ver si no cae y me cambió el sol. Cuidado, Juana. Están muy largos los escalones. O sea, ya está en uno. Por favor, ya la apure. ¡Súbete! Ya no te suban más para arriba. ¿Y da que es un hoyo? No, y luego ahí... ¿Eso por qué lo dejaron así? Le agarré la cachucha a Juan Manuel. ¿Y el patrón? Allá, Juanma. No, no es que iba a dar el lugar. Juanma. No, luego le abrió la puerta de la troca. Pues es que él venía ahí. Abrió la puerta de la troca y ni de chiste le cedió. El campo. A las mujeres. A las mujeres. A cada quien. Es que vio que éramos tres y él no más. Antes me dijo, vente, Edgar, para acá. Para no ser menos a mí. Para no ser menos a mí, ¿verdad? Pruebas con la curva. No te vayas a caer. Húndese a reventar este lacito, tía. Y que se cae la novia. Le dieron la jontillada así muy bien. Ay, yo no puedo parar. Lo voy bien agarrado con la mano de acá. O hasta que llegues ahí, ¿eh? A ver, te apachone a lo rojo. Ese video va a salir. El camarógrafo nos va a orcar. ¿Qué son estos, tío? ¿Pollos? Son mojarras. Ah, mojar. Oye, no es que salga. Oye, Dios. ¿Lo subió a la rueda de la fortuna o no? No. Estos van en asador, mamá. Son mojarras asadas. No a la brasa, ¿verdad, Miguel? Si no estuvieran en las brasas. Como los saquitos de frijoles que le gustan el patrón en las brasas. Sí. No, ya se puede casar, tío. Por eso escogía tú, tío. ¿Sí? Sí. Esas quedaron más doraditas, Miguel. Miguel, ¿dónde se empieza y dónde termina? Ahí, ahí, ahí. A ver. ¿Dónde empieza y dónde termina? Ahí está. Ahí está. Listo. ya 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 le saqué video también comase algo patrón están bien buenas este patrón se le ha pasado nomas comiendo comase algo patrón una mojarra nomas bien buenas asadas así se me las como asadas casi salen igual que para ir para con usted nomas con usted yendo por el 99 están a la izquierda y cuando compró David para el copino para el otro lado para la casa que compró David no es que cayó la besta ya no te toca ya no me tocan la besta aquí hay más vino este o para si quiere otro ¿qué estoy haciendo Juan? ¿qué estoy haciendo? me voy a tomar un vino a ver no te llevamos de cantarito yo manejo no mejor aquí nos quedamos ¿por qué tan poca fe le tienes? uno de dos rayas uno de dos rayas a él le gustan de 30 segundos uno de dos rayas ¿sabes cómo es el de dos rayas? no el de dos rayas es uno que queda maquiao y se lo llevan entre dos uno de uno así y las patas se van arrastrando en la tierra es de dos rayas es el de dos rayas es de dos rayas es de dos rayas es de dos rayas sí 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 no Gabriela casi la quisiera traer Si no se caen los dos Aquí el patrón Llegó a visitar a uno de mis tíos Ya nos dejó Se vino pronto Y nosotros a la última ¿Dónde andan? Se me perdió Juan Manuel Dije pues ¿Dónde se fue? ¿Y qué anda haciendo tío? Unas costillitas Mira nomás A ver si podemos No, ya se dice que está bien bueno para ir ¿Esto? Esa es de Nancy, Juanma El Misael ¿Es el más grande? Eh ¿Quieres tortillas? ¿Quieres rabo ya? Sí Póngalo en mi plato por favor Dale, dale No, ya se dice que está bien bueno para ir a la mañana ¿No? ¿Qué pasa? No, no se vea que andábamos de locotlán a las 12 de la noche No, yo también me voy de aquí, a veces, de que el lugar sí quiera, me pasa tanto de la que es la pizza. Me pasa tanto de la que es la pizza. Me pasa tanto de la que es la pizza. Me pasa tanto de la que es la pizza. Me pasa tanto de la que es la pizza. Me pasa tanto de la que es la pizza. ¿Estás comiendo, patrón? Mira, costillitas, requeso, panela, chile, camarones de surco. Y una quesadilla. Yo me voy a los, a mí me gustan más los, a mí también.